Vamos a cambiar de tema porque el pacto de mayo del gobierno entre todo este bolón que sigue avanzando, se actualizaron los 10 puntos, esto es así, Belus, se va a firmar en los próximos días en Tucumán. Exactamente, chicos, ya tiene fecha, ya hay invitación formal, las invitaciones formales fueron cursadas ayer, es decir, le llegaron a los gobernadores, a los ministros, también a los integrantes de la corte, a expresidentes. Ahí tenés la invitación que quiero que presten atención a algo. Bueno, ahí está, diciendo el doctor Javier Milei, dice, tiene el agrado de invitar a usted al acto con motivo del 208 aniversario de la declaración de la independencia nacional que se realizará el lunes 8 de julio a las 23 en la Casa Histórica de Tucumán. Qué tarde, en serio, ¿no? Sí, no solo el horario, ¿por qué? ¿Por qué este horario? Sino abajo del todo, dice, vestimenta, traje oscuro. Dress coat, dress coat, en el pacto de mayo. Para la jaula de la moda, pollito. Todos los que hacen, ¿ustedes estarían para ir a firmar el pacto? La verdad, le digo, estoy medio perdida, no es como que no, me llama la intención el horario, porque siempre actualmente lo hacen con el prime time de pronto. Hay algún partido de Copa América, algo ese día. No, porque lo que van a hacer es firmar el pacto de mayo, chicos, a las 00, todo está pensado. Ah, hay un día, claro. Hay un tema energético por ahí. Están citados en el museo, ahí en la Casa Histórica de Tucumán, y a las 12 de la noche, cuando suena el reloj, se firma el pacto de mayo. No, pero no es cierto de que haya un código de vestimenta. Y siempre se pone, formalidad, obviamente. Habría que ver. No, pero acá no puede ser azul, por ejemplo. Bueno, ¿quién no iría de manera formal a ver el cuadro? Uno puede ser gris, negro, azul. Pero un azul, bueno, no importa. Capaz Milley se pone la campera de cuero. No, no puede. Porque tiene que ser todo negro. Bueno, quien está atrás de todo esto, quien está organizando justamente es Karina Milley, la hermana del presidente. ¿Habrá algo de astrología por ahí, por el horario? No lo digo con sorna de ninguna manera, pero me llama la atención. No, chicos, porque a ver, claro, ¿por qué? Porque está previsto también, atención, el 9 de julio hay un Tedeum en la Ciudad de Buenos Aires, en la Catedral Metropolitana, a las 9 de la mañana, y después hay un desfile sobre Avenida del Libertador y Agüero. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto espacio te quedaba para el pacto de mayo? Bueno, en vez de hacerlo después, eligieron hacerlo a las 12 de la noche. ¿No tendría que ver con darle también un marco como más histórico a todo esto? Como para darle más relevancia, decir, bueno, lo hacemos a las 12 de julio, claro. A ver, presencias no confirmadas hasta el momento. ¿Y si no recibió la invitación? Yo creo que sí recibió la invitación, el tema es si va a ir. Y tal vez, ojo que esto es mucha excusa de no voy porque fue tarde. Claro. Te pueden ver con esa oscura. No tengo traje oscuro. Seguimos hablando del pacto, ¿cuánto hace? Bueno, no, es que no quiere ir. Es que no quiere ir. Pero ya de por sí, si han sido invitados ya es un gran paso, porque recuerdo anteriormente, no había, o sea, abiertamente era voy a invitar a los que quieran participar, digamos, que apoyen al proyecto. Acá, más allá de la oposición o no, si los invitan, es un gran gesto. No, los invitó a todos. Están todos invitados. Ahora, a mí no me llegó la confirmación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero entiendo que invitaron a todos. La Pampa, aparentemente, el gobernador no va a ir, Silioto. Incluso, quien tampoco va a ir es Ricardo Quintela, que acaba de lanzar los chachos, que son como los patacones de La Rioja. Esos son los gobernadores que seguramente no van a ir. ¿Ira Valdés? Ah, bueno, es una gran pregunta. Sí, yo creo que sí, Cornejo. Todos los que son, a ver, la oposición dialoguista va a estar.